¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que te ha venido a ver Desde lejanas tierras Esta pasión Que mi corazón encierra Ha sido de llorar Que ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale más que se muriera Vale más que se muriera Y no dejar Amor pendientes Esta pasión Que mi corazón encierra Ha sido de llorar Ha sido de llorar De llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale más que se muriera Vale más que se muriera Y no dejar Amor pendientes Esta pasión Que mi corazón encierra Que mi corazón encierra Ha sido de llorar Y ha sido de llorar Y llorar y suspirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!